Iniciaremos con lo que son una jornada de planificación familiar, la cual estará llevada a todas las comunidades de San Pedro Pochutla y también a nuestro casco poblacional. Estamos trabajando coordinadamente con las unidades médicas que se encuentran en las comunidades, aquí como en el CESA, aquí de San Pedro Pochutla, el consultorio médico que también estará aplicando estos métodos anticonceptivos. Ahorita también tenemos la unidad médica del Centro de Salud de San José Chacalapa, la UMR de Santa María Limón, la de Cipolite. Estaremos también en varias unidades médicas dándoles los dispositivos que se han gestionado para poder hacer esta campaña. La campaña fue una gestión de la Dirección de Salud en coordinación con la Secretaría de Salud y los laboratorios Bayer. Los métodos anticonceptivos que se van a colocar en esta campaña van a ser implantes, son de la marca Jadel y también el dispositivo intrauterino, que es comúnmente conocido como Diu, de la marca Mirela. Entonces ya se tomó una capacitación el día de ayer con algunos médicos que estarán colocando los de las unidades. No tiene costo, es completamente gratuito la aplicación de estos métodos, ya que recordemos que ahorita hay que tratar de prevenir siempre y cuando no tengamos planeado formar tal vez alguna familia en un futuro, sino evitar esa situación. Entonces se les hace la invitación a todas aquellas mujeres que quieran colocarse el implante o el método intrauterino, van a ser en las unidades, como les comentaba es completamente gratuita. También pueden anotarse aquí en la Dirección de Salud para hacer una lista, ya que va a ser, se gestionaron 279 de Diu y se gestionaron 155 implantes, de los cuales se van a estar repartiendo en las diferentes comunidades y pueden ir anotándose aquí en la Dirección de Salud o al número 951-234-7240 para poder apartar un lugar, ya que recordemos que también debemos ser responsables. Pueden ser también toda aquella persona que lo necesite. Solamente hay tres contraindicaciones que se están tomando en cuenta para la colocación, que son un sangrado no identificado, las noplasias malignas o benignas, trombosis, esas son las contraindicaciones y también alguna persona que sea alérgica a la progestina. Los esperamos para que puedan ustedes tener el acceso a estos métodos y con toda confianza poder colocárselos. Vienen personas que son capacitadas para poder colocárselos. Así es que aprovechenlos y los esperamos. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con Valores